...toca rápidamente para que toque Fernández y comience ya Argentino frente a San Martín de Bursaco aquí en cancha de Ludueña en una nueva fecha de la primera C. Pelotazo largo que aprovecha con todo y va al piso el número 11 jugador del Arcipret. Un nuevo centro, le va a quedar para que entre el número 5, el jugador Pink Nataro por arriba del horizontal, 20 segundos y Argentino ya sufrió en defensa porque la pelota no salía del área, vino el centro del número 10 Santillán apareció Pink Nataro para meter el pelotazo por arriba del horizontal. Fernández, toca atrás para que sea el centro falciano y Müller no alcanzó, entró por atrás de todo solo el número 7 Oliva por arriba del horizontal partido movidito de entrada nomás, un minuto 20 y ya lo tuvo ahora Argentino vino el centro de la izquierda por intermedio de Fagiani no alcanzó Müller, sí Oliva que ingresaba solo por atrás la tiró por arriba del horizontal Oliva Oliva Musolón, Oliva nuevamente, abierto Fagiani recibe la pelota del número 3 más abierto aún pero cortado en el camino Zitanich aguanta ahora para que la tenga Salomón Santillán Sánchez tocando rápidamente para que la tenga Oliva Oliva para Fernández qué bien que la hizo con una mague dejó dos hombres en el camino por derecha Müller sigue Fernández ahora sí para derecha ingresa al área Müller que remató a las manos con la rodilla en tierra del número 1 Gutiérrez para quedarse con otra ilusión del Salahito sobre los 7 minutos y medio llegó y todo nació de una muy buena jugada por intermedio del número 10 Sebastián Fernández dejó dos hombres en el camino lo habitó a Müller el remate fuerte fue bien controlado en dos tiempos por Gutiérrez Fernández recibía de su homónimo Fernández que va a meter en profundidad para Oliva Oliva que mete en centro un rebote le va a quedar atrás a Fernández Fernández fondo de cancha centro atrás Müller por arriba del horizontal lo que se perdió Argentino 17 minutos de esta primera etapa la había hecho bien Oliva para Fernández Sebastián Fernández que metió el centro perfecto apareció Müller para tirarla por arriba el horizontal Sebastián Fernández que bien que la dominó Sebastián Fernández se mete en el área para Müller este tiene que ser Müller 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 le pegó al arquero se salvó otra vez San Martín cuántas situaciones que creó Argentino sobre los 19 minutos y medio la genialidad de Sebastián Fernández para dejarlo solo y que la desperdiciara nuevamente Julio Müller se salvó otra vez San Martín de Bursaco la orden del árbitro Magallán que la mete bien cerradita el primer palo rechazaba como podía Ping Nataro la mete otra vez Sebastián Fernández le va a quedar a Magallán Magallán que intenta meterse el área Magallán, Magallán Müller por detrás de todo ni centro ni remate al arco la pelota que no se fue del campo de juego por derecha la metía larga para que recupere atrás de Falliani intentando Juan Sánchez centro que va a llegar la pelota le va a quedar a Sebastián Fernández le pica antes la aguanta el número 10 ya la cubrió Villalba la hace bien Fernández, Fernández fondo de cancha centro atrás le quedaba a Oliva Oliva que intentaba levantarla ahora le queda a San Juan San Juan que remataba completamente desviado saque de arco para Gutiérrez lejos el número 10 lo mejor de argentino de Rosario y también de la cancha por todo lo que inventa por todo lo que crea dentro del campo de juego tal vez no tenga los compañeros que tendrían que definir para este Sebastián Fernández que está jugando muy bien en los primeros 30 minutos de la primera etapa 44 de la primera etapa esto que sigue 0 a 0 aquí en cancha de Ludueña en cancha tiro federal argentino y San Martín de Bursaco pelota que intentaba por izquierda Magallán recibe el número 11 la marca de Méndez toca atrás para Sebastián Fernández este más atrás para que la tenga Fajiani Fajiano otra vez con Fernández Fernández dos tres hombres en el camino sigue Fernández Fernández que remató a colocar espectacular Gutiérrez hago el grito de un golazo sobre los 44 minutos ya casi sobre el final la había hecho muy bien Fernández dejando varios hombres en el camino el remate a colocar de derecha tuvo que volar Gutiérrez para meterla en el tiro de esquina se merecía hacer gol tiro de esquina que ya va a tomar el número 11 Magallán tiempo cumplido 45 minutos vamos a ver cuánto es lo que va adicionar al árbitro dos minutos más jugaremos hasta los 47 ya se cumplió un 45 pasado Magallán el centro Gutiérrez con los puños va a correr para ahí Fernández caía al piso San Juan Fernández que de primera tocaba con Magallán la aguanta Magallán parecía que se le había ido cubría bien Cico Tosto que mete el pelotazo largo la va a aguantar Falliani Falliani que la mete largo para que rechace el número 2 Albornoz Méndez larga Falliani que recupera para Argentino Falliani el rebote fue en el hombre San Martín de Bursaco Santiago Fernández que abandona el área para rechazarla fuerte de zurda ahora la entiende Juan Sánchez tocando con Müller la pedía para que vaya Sebastián Fernández rechazaba Cico Tosto la aguanta otra vez San Juan para Argentino San Juan frente a la presencia de Pink Nataro San Juan que la hizo bien infracción y va a haber primera tarjeta amarilla del partido es para el número 5 Pink Nataro sobre los 46 minutos de la primera etapa tiro libre favorece a Argentino el Saladito que está en busca del último centro le quedan 30 segundos se tendrá que apurar en el remate la tiene el indio Faggiani que se apure porque si no el árbitro va por terminado la primera etapa dos hombres en la barrera el número 7 Zitanich y el número 10 Santillán la presencia de Daniel Faggiani la orden de Juan Ledo que se demora porque le está recriminando a algunos jugadores para que no se tomen va a venir el centro de Faggiani y por detrás de todo aparece Müller ganaba primero ahora espadilla de cabeza le queda Sánchez la media vuelta por arriba del horizontal y con ese remate se fueron las ilusiones de este argentino para poder abrir la cuenta en la primera etapa ya me parece que cuando saque Gutiérrez va a dar por finalizado los primeros 45 minutos más los dos que adicionó el árbitro Juan Ledo vamos a ver la orden de Juan Ledo dejó pasar algunos segundos más Padilla ahora sí Juan Ledo que hace sonar su silbato indica el medio del campo de juego finalizaron los primeros 45 minutos 0 para Argentino 0 para San Martín de Bursaco con un argentino que creó tantas situaciones tuvo tantas oportunidades no hay que desperdiciar hay que tratar por lo menos de convertir uno para que San Martín tenga que salir un poco más argentino que tuvo tantas claras el Saladito que se tendría que haber retirado en este primer tiempo como mínimo ganando 1 a 0 pero los goles no se merecen sino que se hacen por lo tanto esto está 0 a 0 pausa y regresamos por los segundos 45 minutos que ojalá sean como los primeros en el espacio que la vida a la luz y simplemente no se mienten que se ha de la luz en la luz que se han de en la luz que se han... Gracias.